Música Vengo de la comunidad de la organización La Nueva Paz, del hospital Rosario del Oeste He visto que se han dado unas elecciones bastante transparentes Un tarjetón bastante visible Donde se ve la cara perfecta de la persona que vamos a elegir En este caso, como la persona que en realidad queremos nosotros elegir Y mantenerse dentro de la cuestión para que sea nuestro presidente El próximo 10 de yo Sudamérica mía Estamos trabajando con los consejos comunales en los centros de votación El centro de votación Antonio Carrillo Y también aquí tenemos también el Politécnico Timón Rodríguez La jornada ha sido bien exitosa porque la gente ha venido a votar Pero también en la mañana cuando se abrieron las mesas A tomar las 8 de la mañana Estaba la luz de la gente Y no se preocupa porque no querían votar Y todavía no podían votar porque no había sistema Ese fue el problema que tuvimos Y estaba parte donde dio voto En la mesa 3 Este es la mesa que tiene más gente Y entonces estaba un poco estancada Y entonces tuvimos que llamar la atención a la operadora Que estaba pasando Parte de la otra gente Vinieron a hacer A protestar Se estaban metiendo con los abuelos Nosotros respetaban a las personas, a los abuelos Hablando más de la gente Y entonces A partir de aquí estuvimos para la misma costa Estaboteamos la misma costa Nosotros en preocupar Teníamos que pedir respuesta en Corea Para pedirles ayuda Que no hubieran violencia Que nosotros Este es un simulacro Llamando a la participación de la comunidad Para que sepan Que Dónde están En la Conciencia En el presidente Buenísimo Este no Somos Los dos Tranquilos Sabían que iban a votar El proceso me pareció excelente De verdad Este es mejor que el anterior Y no hay que Este ente como tal Es un ente muy preciso El CNE es transparente No está metiéndole mentiras Ni engañando a nadie Sino que aquí La gente viene prácticamente A hacer lo que en realidad Puede hacer como venezolano Y a mantener una verdadera democracia Muy bueno El proceso Porque la gente vino por su propia voluntad Se articuló a la calle Se ayudó a votar a la calle Siente la necesidad Puede salir De verdad que vivimos Una verdadera democracia Este bueno Todo fue un éxito La gente está participando En estos billetes que hemos simulado Que se le abren a las elecciones En el 7 de octubre de mujeres Este Mucha participación Este Estuvimos trabajando con Banco de Nato Para los jefes de patrulla Los patrilleros Que ya también estuvieron aquí Este Estuvieron Estuviendo Sus patrilleros Y bueno Este Bueno Este es un éxito El que está pendiente Nosotros somos los mexicanos Contradores Y el pueblo Tiene que controlar La gente O a votar Es pendiente La gente que va a votar 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 La gente que va a votar